Yo no soy un reino, pero busquen los asientos Habitantes de este reino, pues he derrotado Haciendo ser reviento quien se revienta Mumba o Cuba, más bien este hechicero Que mucho poder ocupa Quieres recatar a Peach, ser feliz al amor y te constará Debo recordar que es un lugar donde puedes morir Te humillo en el castillo sin locura No te equivoques, juego con blog, es mi magia todo locura Esta magia, ves, también tiene grandecitos No da rabia, pues, esto es para grandecitos Contagia el resto, la fuerza que debo oscura Tanto poder llevo que hasta debo oscura Todo el mal con Black Mesh tendrás desgracia Y tú no me mantendré aunque ya desgracia Échate y échate, falla si voy a enfocar Talla de áreas es que usted más enfocara No se va a poder, no es capaz Tengo el poder y es capaz de dar final Y ser adivino Este es el terreno de un ser adivino Intenta matarme a Kabbalah Gente inferior y sacábalah No vas a poder con una Kabbalah La pérdida de una vez es a Kabbalah Algo que no sea feliz es Kamek, paraíso sospecha Mi amo junto a Piches, Mario, paraíso sospecha Amamos nada con un pulso que yo también nadaré Como un pulso susto, Luigi, te piensas que nadaré Así que cállense que con mi está el casamiento Yo me disfrazé, me hechizo casamiento El poder y es capaz de dar final Y ser adivino Este es el terreno de un ser adivino Intenta matarme a Kabbalah Gente inferior y sacábalah No vas a poder con una Kabbalah La pérdida de una vez es a Kabbalah Las monedas comen asaltos, asaltos, saltos y ser violentos Has hecho Nintendo y Nintendo ser violento Y Nintendo como vas a pagar este fuego Vas a pagar tu derrota Lo que te hizo perder fuego Hey farsante Fardas antes de empezar las obras Igualarme sal pa' quedarte como las obras que tú empezaste Este poder tu defensa estaba riendo Mientras que yo solo estaba riendo Super Mario War y hoy te quedas inmundo No son héroes valientes, pero sin mundo Con tu tiempo yo te piso tu tumba voy a acabar Esto es un game, voy a ver cómo te voy a acabar Voy llegando como un santo Chocobosque Empiezas a hacer gasta con mi poder Chocobosque Sientes la energía y las etanas No es de rechazo No es mi forceignidad izquierda No se va a poder, no es capaz De gol poder y es capaz de dar final Y ser adivino No empieza el terreno de un ser adivino Venga a matarme y acábala Gente inferior y sacábala No vas a poder con una cábala La partida de una vez más acábala No va a poder con una cábala Gracias por ver el video.